¡Suscríbete al canal! y la Academia de Baile Bailar que unieron esfuerzos para hacer realidad la tienda. De acuerdo con el director de Somos Voluntad, Kenneth Mesa, la actividad se celebrará el sábado 13 de diciembre de 9 de la mañana a 4 de la tarde en la Iglesia San Francisco que se encuentra en la 6ta Avenida y 14 Calles de la Zona 1. Los guatemaltecos que quieran formar parte de este movimiento mundial pueden apoyar el 6 y 7 de diciembre en la clasificación de la ropa antes de la actividad y el sábado 13 de diciembre durante el evento. Para anotarte puedes escribir al correo electrónico somosvoluntad.gt.gmail.com Además, aquellos que quieran colaborar con ropa en buen estado pueden presentarse el miércoles 10 de diciembre a las 6 de la tarde en Academia Bailar en la 17 Calle 2116, Colonia Concepción, Zona 10 con una prenda, 15 quetzales y quedarse a la clase de baile Ve a tu closet, aparta algunas prendas en buen estado Haz espacio en tu agenda el próximo miércoles a las 6 de la tarde y forma parte de este maravilloso movimiento Publi News, lo más importante de las noticias Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas 50 años